Entre el bullicio y el agitado transitar de cada día, en medio de un mar de cosas cotidianas, hay un oasis, un momento de bendición, un espacio en el que conectas con tu Creador. En este momento comienza, a solas con Jesús. Conduce Fabio Fori. Una vez más me siento demasiado privilegiado por estar aquí con ustedes. Muchas gracias por visitar nuestro humilde ministerio de a solas con Jesús. Muy contentos de poder proclamar y compartir con esta comunidad y con el mundo entero la palabra de nuestro Dios. Estamos dedicados a ver a 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año a predicar la palabra del Señor. Puedo decirles con toda contundencia que por la providencia de Dios, todos los días estamos predicando uno, dos o hasta más sermones, todos los santos días del Señor. Todos los días estamos compartiendo la palabra de Dios y sabemos que en este ejercicio alguien ha de conocer a Dios, alguien ha de tomar mejores decisiones y eso lo único que nos hace a nosotros es alentarnos. Pero también sabemos que es una enorme responsabilidad, es una responsabilidad muy grande porque hay que decirle a las cosas a las personas, hay que decírselas tal como la Biblia las dice, tal como la palabra nos enseña. Por eso, bienvenidos todos. Yo sé que si usted llegó, si usted abrió este mensaje, si usted abrió este video, es porque algo le ha llamado la atención, el título, la situación que estás viviendo, porque habitualmente estás viendo nuestro ministerio, estás recurrentemente comprometido con la misión y pues aprovechas para compartir nuestros mensajes. Algunas noticias interesantes o algunos anuncios. Número uno, recordarles hermanos que a las 5 de la mañana estamos teniendo nuestros podcasts, nuestros audios, reflexiones bonitas, amenas, hermosas, que te animen y te alienten todos los días para caminar esas 24 horas. Entonces, la idea es que veas el video en la mañana, que escuches ese audio en la mañana. Así que puedes unirte a nuestro ministerio, unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp, apenas se publica nuestro video, apenas estamos compartiéndolo, ahí mismo lo enviamos entonces a las personas que hacen parte del grupo selecto. Entonces, si usted desea hacer parte, en el primer comentario le he dejado un enlace, vaya a los comentarios y el primer comentario que vas a encontrar es un enlace que al hacer clic ahí te va a ingresar automáticamente a nuestro grupo de WhatsApp y ahí vas a estar recibiendo todas las noticias y todo lo que compartimos aquí en el ministerio. Entonces, pues súmense al ministerio. Suscríbanse también al canal, es importante que ustedes puedan suscribirse, que ustedes puedan compartir nuestro contenido de esa manera bonita, suscribiéndose al canal. Les había comentado y les sigo comentando que aunque se han unido algunas personas para convertirse en los agentes replicadores del mensaje en algunos países, aún nos faltan algunos países. Entonces, usted puede escribirnos al WhatsApp que está viendo en pantalla y ahí usted me dice, hermano, yo quiero ser de las personas que comparte sus mensajes aquí en Venezuela, aquí en República Dominicana, aquí en México, aquí en Perú, en Chile, en El Salvador, en Guatemala, Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, en Colombia. Y yo entonces le voy a ingresar a mi grupo personal, que no son más de 20 personas, un grupo de trabajo selecto. Usted hará parte y ahí va a estar recibiendo los mensajes que usted va a estar compartiendo con otras personas, de esa manera usted me ayuda. Bueno, de esa manera me ayuda. Y también, pues, recordarles, hermanos, que tenemos en vivo. Si usted se perdió el en vivo de ayer, mi hermano, usted se ha perdido algo valioso. Recuerde que tenemos en vivo los martes y los viernes a las 7 de la noche. Hoy, bueno, es viernes y estamos aquí compartiendo con nuestro Dios. Y le voy a invitar entonces para que ustedes compartan junto a mí, en este justo momento, la temática que vamos a trazar en esta hora. Y hemos utilizado un título muy, muy llamativo. Y queremos que ustedes estén atentos y estén pendientes. Pero siempre aquí oramos antes de abrir la palabra, que yo la tengo aquí muy cerquita de mí. Siempre me vas a ver con la Biblia. Siempre me vas a ver con un lapicerito. Me vas a ver siempre con alguna notita por ahí especial para compartir la palabra. Pero siempre la Biblia y solo la Biblia es la que nos enseña aquí en este ministerio. Entonces, vamos a orar en este instante y pidamos al cielo que nos ayude, por favor. Entonces, ponga su petición, su reflexión. Escriba el agradecimiento que usted tiene para Dios en este mismo instante. Escríbalo y dígale al Señor que usted ya está listo, que usted ya está dispuesto para hablar con Él, para escuchar su palabra. Para decirle, Señor, ayúdame a ganar las batallas de mi vida una vez más. Entonces, prepare su espíritu, prepare su mente, prepara tu corazoncito y vamos a hablar con Dios, que es el privilegio más enorme y más grande que los seres mortales, pecadores, podemos tener. Que el Dios majestuoso, grande y poderoso, incline su oído a nosotros, nos preste atención, nos vea, nos escuche y nos responda de acuerdo a la medida de su voluntad. Así que, acompáñame y prepárate para que oremos. En cualquiera de tus batallas, la mejor arma es la oración. Los cielos se abren y la gloria de Dios desciende a tu lugar. Desde el santuario se ha provisto una salida a tu dificultad. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Cierra tus ojos Vamos a decirle a Dios que aquí estamos Con luchas Pero también con muchas alegrías Hay motivos para sonreír Hay motivos para cantar Hay motivos para que tus ojitos brillen Estoy seguro que no todos son malas noticias Ni malos caminos Ni malas situaciones Estás aquí porque quieres estar a solas con Dios Y quieres y anhelas contarle Lo bueno que está pasando en tu vida Quieres contarle a Dios Lo bueno y lo maravilloso y lo especial Que Él ha sido contigo Así que, con toda la tranquilidad Y con toda la seguridad De que Dios te ve Cierra tus ojos y hablemos con Dios en este instante Padre nuestro que estás en el cielo Santo, 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 santo Es tu nombre Señor Y en este momento En este momento nos sentimos Tan privilegiados Porque sentimos tu gloria cerca de nosotros Porque sé Señor que nos escuchas Porque sé que nos miras Y sé que nos miras con agrado Señor, si dijiste De un hombre que tenía 10 mujeres Y tenía muchas concubinas Que asesinó, mató Un hombre que se aprovechó de su poder Dijiste un hombre conforme a mi corazón Creo Señor que Podemos hacer fila para recibir Esa bonita declaración de tus labios No pretendemos ser mejores que David Pero tampoco pretendemos ser peores Señor ¿Sabes por qué? Porque tu gracia nos mira de la misma manera Que miró a David Padre amado A cada persona que ha abierto este video Por favor te lo suplico Mírala Abrázala Y que se sienta en tus brazos de amor Atiende todas las necesidades Atiende todas las dificultades Llena nuestros corazones de paz En nuestras mentes Siembra la semilla De la esperanza Y que podamos sentir La plena tranquilidad De que hemos estado a solas con Jesús Por eso oramos Oramos en tu nombre Dios En tu nombre Jesús oramos Amén Y amén Que maravilloso es hablar con Dios Que maravilloso es poder estar a solas con Él Que maravilloso es levantar nuestra voz Agachar nuestra mirada Y estar en presencia de Dios Es el mayor de todos los privilegios Muchas gracias por estar aquí Sonríe Sonríe porque Cristo te ama La vida es maravillosa Aunque hay caminos ascendentes Aunque hay piedras resbalosas El camino está acompañado de la gracia La bondad Y de toda la misericordia De nuestro maravillosísimo Dios Y el Señor Jesucristo Junto al Espíritu Santo Que están ahí dispuestos a abrazarte Y a recibirte como lo que tú eres Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anuncies una buena noticia Al mundo entero Así que no te sientas menos que nada No te sientas menos que nadie Y no permitas Que nadie te haga sentir Menospreciado Que nadie te haga sentir Que no tienes valor Que no tienes significado Que nadie te haga sentir Que no cuentas Porque tú cuentas para Dios Vales para Dios Tiene significado para Él Y Él te está esperando Con los brazos abiertos Para decirte te amo Aunque a veces Tus semejantes Y aunque a veces La misma religión Te haga sentir lo contrario Dios no es así Dios no es Como los sacerdotes modernos Dios no es Como los pastores modernos Dios no es Como los líderes modernos Dios es amor Su esencia es amor Y Él está construido de amor La base del cristianismo Es el amor La base de la sociedad Es el amor La base de la familia Es el amor La base del cielo Seguirá Es y seguirá siendo El amor Así que hoy Con amor te digo Tengo un aprecio especial Por ti Y te agradezco Por estar aquí A solas con Jesús Junto a este servidor Tu amigo Fabio For Y vamos a reflexionar En la palabra de Dios Vamos a reflexionar en ella De manera muy Muy especial Y muy significativa Le he puesto por título Al mensaje Le he puesto por título A errores con sabiduría Cómo solucionar Los problemas de la vida Y cómo solucionar Los errores Pero hacerlo Con toda la sabiduría Que viene del cielo Quiero que me acompañes A la Biblia Siempre me gusta A leer la palabra de Dios Leer la Biblia Así que acompáñame Al libro de Neemías Neemías Capítulo número 2 Vamos a leer Versículos 11 Hasta el 18 Y de esa historia Vamos a aprender Y vamos a sacar Unas lecciones Poderosísimas No sabes cuánto Aprendí yo De esta historia Te la estoy predicando Porque acabo de estudiarla En mi estudio personal Acabo de leerla Y dije Wow Tanto tiene Dios Para mí Tanto me enseña Dios Créeme que esto Que te voy a enseñar hoy No te va a servir Solo para tu vida espiritual Es la columna principal Pero te va a servir Para que te vaya bien En familia Para que te vaya bien En los negocios Para que te vaya bien En el emprendimiento Para que te vaya bien En la universidad En los amigos Tienes que aprender Sobre la prudencia Escucha esto Tan interesante Dice el título Aquí en mi en mi biblia Dice Neemías Anima al pueblo A reedificar los muros Te voy a leer la historia Y luego te hago A ver una síntesis Te presento una tesis De acuerdo a lo que yo puedo Extraer de estos Tal vez 10-11 versículos Dice de la siguiente manera El que está hablando aquí Es Neemías Dice así Neemías Llegué pues a Jerusalén Y después de estar allí Tres días Me levanté de noche No pierdas detalle Con esa expresión Me levanté de noche Yo y unos pocos hombres Conmigo Y no declaré a nadie Lo que Dios había puesto En mi corazón Que hiciera en Jerusalén Ese versículo es fundamental Y lo vamos a leer Varias veces Dice él No le declaré a nadie Lo que Dios había puesto En mi corazón Ahora dice el versículo No tenía cabalgadura Conmigo Sino la única En la que yo cabalgaba Versículo 13 Aquella misma noche Salí por la puerta del valle Hacia la fuente del dragón Y a la puerta del muladar Observé los muros De Jerusalén Que estaban derribados Y sus puertas Que habían sido consumidas Por el fuego Versículo 14 Pasé luego A la puerta de la fuente Y al estanque del rey Pero no había lugar Por donde pasara La cabalgadura En que iba Subí de noche Por el torrente Y observé el muro Di la vuelta Y entré por la puerta Del valle Y regresé Los oficiales Los oficiales no sabían A donde yo había ido Ni que había hecho Ese versículo es importante El versículo 16 Versículo 16 Téngalo ahí presente Muy pendiente Dice el Los oficiales no sabían A donde yo había ido Ni que había hecho Todavía no lo había declarado Yo a los judíos Ni sacerdotes Ni a los nobles Ni a los oficiales Ni a los demás Que hacían la obra Versículo 17 Les dije pues Vosotros Véis La difícil situación En que estamos Jerusalén está en ruinas Y sus puertas Consumidas por el fuego Venid Y construyamos El muro de Jerusalén Para que ya no seamos Objeto de deshonra Versículo 18 Entonces les declaré Con la mano De mi Dios Les declaré Como perdón La mano de mi Dios Había sido buena conmigo Y así mismo Las palabras que el rey Me había dicho Y ellos respondieron Levantémonos Y edifiquemos Bendito sea el señor Y alabado su nombre Yo digo Mira gloria a Dios Por esta palabra Que a mí Me ha dado grandes lecciones Y voy a contarte Primero una historia Algo sencillo Que me sucedió Curiosamente Hoy Mientras estoy Grabando estas palabras Para ti ¿Sabes? Hace Hace unos minutos Atrás Hace unos pocos Pocos minutos Realmente Estaba conversando Con Teresita Estaba hablando Con Teresita En una videollamada Y Y sucedió Algo Algo muy interesante En esta videollamada Teresita es una niña De 16 años Muy simpática Muy sonriente Una niña Maravillosa Y saben Ella empezó a contarme Acerca De que estaba Con un lapicero En sus manos Y se le había Explotado el lapicero Se le había roto En las manos Y le había manchado Las manos Y yo empecé Y yo empecé a decirle Que tenía unas uñas Muy bonitas Que cuidara sus uñitas Y luego me dijo Si también quiero hacer Algo en mis ojos Algo bonito Y le dije Pero tienes unos ojos Maravillosos Unos ojos lindos No necesitas hacer nada Y saben En ese ejercicio De que estábamos conversando Yo la estaba mirando En el teléfono Y ella luego me dice Lo siguiente Me dice Es que mira Se me manchó la blusa Y me mostró Que a la altura De su pecho Tenía una manchita Que se había realizado Por la tinta Del lapicero Y entonces me dijo Y me da pena Que me vean Con esta mancha Que tengo aquí Saben En ese momento Vi su mancha Aunque siempre Había estado ahí Solo en ese momento Mis ojos Se dirigieron Hacia la mancha Que ella me señaló De lo contrario Aunque la mancha Siempre estuvo ahí Yo no le había Prestado atención Repito Aunque siempre Había estado ahí Sabes Mi amigo Y mi hermano A veces En la vida Pensamos Que las demás personas No tienen problemas Como tú Y como yo Y pensamos Que es importante Andar declarándole A los demás Nuestros problemas Así como Teresita En su edad Adolescente Me mostró La mancha Que tenía En su blusa Que siempre Estuvo ahí Pero que yo Solo me concentré Y la vi Cuando ella Me la señaló Mi amigo No debes Andarle contando A todo el mundo Tus problemas Ni las manchas Que hay en tu vida Ni las manchas Que hay en tu carácter Ni las manchas Que hay en tu personalidad No debes andar Divulgando Lo que tú quieres hacer O como lo harás No debes andar Divulgando tus problemas No debes divulgar Tus errores Tus dificultades No puedes contárselo A todo el mundo Debes aprender A ser prudente Debes aprender A guardar silencio Debes aprender A solucionar Algunos de tus problemas Solamente Con Dios Es que Escúchame muy bien Vivimos en una era Donde la exposición Pública Vivimos en una era Donde la exposición Pública De nuestras vidas Se ha convertido En algo Demasiado común Hoy tú no sabes Donde estás parado Cuando cualquiera Te está tomando Una foto Te está grabando Un video Hoy Tú no puedes contarle A una persona Tu problema Porque a los dos segundos Ya lo ha divulgado En redes sociales Porque ya lo ha contado Porque ya ha dicho Y esa persona Que te juró Que te prometió Que guardaría silencio Ahora te está Defraudando Mi querido amigo Debes ser sabio No toda aquella persona Que se acerca Con ojos bonitos Tiene un corazón bonito No todo el que te habla bonito Y tiene una lengua Aparentemente agradable Con sus palabras Es una persona Que tiene un corazón saludable A veces hay personas Que tienen dulzura En la boca Pero tienen veneno En el corazón Y a veces tú tienes que aprender A no tenerle miedo Al Pedro explosivo Sino al Judas Que en silencio Empieza a traicionarte La reflexión de hoy De Neemías Me enseña a mí Algunos detalles importantes La Biblia La Biblia Mis hermanos Si La palabra de Dios Mi amigo Nos enseña Que no todo lo que enfrentamos O los errores Que nosotros tenemos O cometemos Deben ser compartidos Con todos Hay gente que dice Es que yo no estoy Tranquilo Si no hablo De lo que pasó De lo que hice No todo tiene que ser compartido Y no te estoy queriendo decir De que te guardes Todas las cosas Te estoy hablando De que debes aprender A seleccionar Las personas A las que les dices Tus errores Y tus problemas El tiempo En el que lo cuentas Cuando lo cuentas Como lo cuentas Y por qué lo cuentas Que puedes obtener Que ventaja Que edificación Puedes tener Hablando de tu vida privada De tu vida personal Hay cosas Que debes mantener En secreto Yo te voy a decir Esto con mucho corazón Y te lo voy a decir Con mucho cariño Mantén en secreto Tu vida amorosa Mantenga en secreto A tu familia Yo tengo un sermón Que se llama Secretos de familia Debes mantener Las cosas de tu familia En secreto Los problemas de familia Son problemas de familia Las situaciones duras De la familia Son situaciones De carencias Son situaciones De carencias De la familia Los problemas Con tu pareja Son problemas Con tu pareja Los problemas Con tus hijos Son problemas Con tus hijos Y Dios te ha dado Un hogar Para que hay soluciones Dentro de esas cuatro paredes No creas que divulgándolo Vas a encontrar la solución Divulgándolo Traes vergüenza Para tu familia Vergüenza para los tuyos Mantenga en privado Su vida amorosa Mantenga en privado Las vivencias de su casa Manténgalas en privado Segundo Mantenga en privado Sus finanzas El mundo está lleno De envidiosos Y la gente Quiere que te vaya bien Pero nunca quieren Que les vaya mejor Que a ti Así que cuando ven Que a ti Te está yendo mejor Les nace Les crece Les florece La hormona Les florece La semilla De la envidia Y acuérdate Que el envidioso No quiere lo que tú tienes Lo que el envidioso No quiere es que tú lo tengas Y van a hacer de todo Para difamarte Para sembrar Para quitarte Para que tú No sigas floreciendo Para que no sigas brillando La gente quiere que tú brilles Lo que pasa es que cuando tú brillas Más que ellos El brillo les molesta Lo suficiente Como para quererte Quitar del camino Mantenga en privado Su vida amorosa Mantenga en privado Sus finanzas Y mantenga en privado Sus planes Y sus proyectos Compre la casa En silencio Haga el viaje En silencio Comas el plato De comida En silencio Visite ese lugar En silencio Cómprese la ropa En silencio Visite en silencio Ayude en silencio Guarde sus planes Ese proyecto Que tienes Que luego muestre Que lo hiciste Cuando ya tengas Las acciones Cuando ya tengas Todo solucionado Que la gente vea Después de que lo hiciste No que vas a hacer Deja de decir Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer No digas tanto Haz Haz un poquito Haz un poquito Pero no te quedes Solo hablando Y hablando Y hablando Porque a la gente Le va a fastidiar Tu vida amorosa En privado Tus finanzas En privado Y tus planes En privado Hay que tener Un grupo selecto Muy Muy selecto Muy selecto Que a veces Están selectos Que entran Cero personas En ese grupo Porque para dejar Una persona En tu intimidad Debe haber compartido Años contigo Debe haberte pasado El control De calidad Familiar Saben amigos Es que esta historia Es muy linda Porque esta historia De Neemías Nos va a enseñar Cómo manejó Neemías La reconstrucción Del templo De Jerusalén Con discreción Es la expresión Discreción Y con sabiduría De esta historia Vamos a aprender Grandes y valiosas Lecciones Sobre la importancia De mantener Ciertos aspectos De nuestra vida Privadas Privaditos Leamos los versículos 11 y 12 Estoy hablando De Neemías Capítulo 2 Versículos 11 y 12 Mira como dice Llegué pues a Jerusalén Y después de estar allí Tres días ¿Cómo estuvo? Tres días ¿Qué estaba haciendo? Observando Era más observador Y menos hablador Dice Después de estar ahí Tres días Dice la palabra de Dios Me levanté De noche Cuando no hay mucha gente Merodeando Yo y unos pocos ¿Estás entendiendo? O sea No se puso a decir A todo el mundo Necesitamos reconstruir el muro Porque nos lo tumbaron Nos lo quemaron ¿Qué vamos a hacer? No Se fue Observó Y vino con unos detalles Bastante particulares Unos detalles Bastante significativos Dijo Y no declaré a nadie Lo que Dios había puesto En mi corazón Que hiciera O sea Guardó sus planes En secreto Mi amigo Guardó los planes En secreto Dice la Biblia No le declaré A nadie Lo que Dios Me dijo Que hiciera Él tenía la plena seguridad De que Dios Le había hablado Tenía la plena seguridad De que Dios Le había dicho Pero él dijo Yo me voy a quedar En silencio Hasta no tener Desarrollado Mi plan Oye ¿Tú estás seguro? Dios te dijo Que vas a hacer ese viaje Quédate en silencio Si Dios te dijo Lo vas a hacer Están las garantías Para hacerlo Quédate en silencio Vas a hacer ese proyecto Quédate en silencio Que sean los resultados Que hablen de ti Que sean los resultados Que hablen de lo que tú Estás haciendo De tus proyectos De tus planes Dice que él No se lo dijo A nadie Aunque era un error Del pueblo Porque el pueblo Había sido derrumbada Sus murallas Los muros Habían sido derrumbados Y habían sido quemados Por los errores del pueblo Pero él dijo Estos errores Hay que saberlos llevar Y más cuando se trata De los errores De la iglesia Cuando se trata De los errores De los hermanos Cuando se trata De los errores De tu familia Los errores De tus hijos A veces uno ve Personas que son felices Hablando mal De sus hijos Y no Y es que mi hijo Ah si mi hijo Es hace Y mi hijo En otras palabras No sirve para nada El muchacho Según tú Pero es tu hijo Al que amas Es tu hijo Al que darías La vida por él No estás demostrando Con tus palabras No estás demostrando Con sus acciones Lo que dicen tus palabras Hay que saber solucionar De las demás personas Tú crees que vas a ganar Un Oscar Tú crees que vas a ganar Un premio O que te van a reconocer Internacionalmente Por contar tus problemas No Hay que saber Desahogarse Y saber Con quién Realmente hacerlo Así que presta Mi atención Dice que él No se lo dijo a nadie Y dice El versículo número Dice que él No había conmigo Cabalgadura Yo me puse A pensar Dije bueno Y por qué Neemías Me da el detalle De que no tenía Cabalgadura De que no llevaba Muchas cosas En el caballo Donde iba a montarse Que llevaba solo La de él Es decir Él no quiso Hacer bulla Escúchame Cuando un caballo Va galopando Tiene su cabalgadura Tiene su silla Y hay alguien Montado en ese caballo No se escucha Casi más que los galopes Solito se escucha Pero cuando el caballo No lleva Quien lo monte Esa cabalgadura Esa silla Hace mucho ruido Se escucha Él dijo Yo no puedo hacer ruido Por eso no voy a llevar Cabalgadura Solo aquella En la que yo voy montado No necesito llevar Mucha gente Solo unos poquitos Que sé que están Alineados con mi pensamiento Mi hermano No hagas bulla Mantén tus problemas Más en privado Mantén tus problemas Más en lo íntimo Mantén tus problemas Más con Dios Hermanos Es que mis hermanos Vean Venga les cuento Lo siguiente Nehemias Era un hombre De Dios Era un alto Tenía un alto cargo Era el copero del rey Para que usted pueda Más o menos entender Nehemias era el copero del rey Así que como copero del rey Él se enteraba De ciertas cosas Que el rey Solía contar por ahí El rey se llamaba Artajerges Y él está en Persia Y Al enterarse De la desolación De Jerusalén El corazón De Nehemias Se sintió Profundamente conmovido Y pidió permiso Al rey Porque él está allá En Persia Y él pide permiso Al rey Para ir A regresar a su ciudad Y revisar el asunto El rey le concede El permiso Y él se va Para revisar entonces Todo Pero cuando llega No llega haciendo bulla Mira Me compré un nuevo carro Me compré una nueva casa Mira Estoy haciendo esto Estoy dando lo otro No Él está en silencio Y de noche Cuando no hay mucha gente Va a revisar A los exteriores de la ciudad Que tenía que ir De un extremo norte A un extremo sur Y de un extremo oriente A un extremo occidente Tiene que hacerlo en silencio Porque está corriendo peligro Y él necesita saber Qué está pasando Mi hermano Obsérvate también A detalle Así que aquí vienen Algunos detalles Y algunas lecciones personales Primero Neemías no divulgó Sus planes inmediatamente Los guardó Él sabía que era crucial Evaluar primero la situación Y formular un plan Antes de hablar públicamente Antes de ponerte A declarar públicamente Haz un plan Detalla la situación No creas que parándote En la plataforma A hablar Lo estás haciendo bien No creas que porque fuiste Escúcheme esto Escúcheme No crea que porque usted fue Y se lo contó al sacerdote Quedó ahí guardado No lo crea No lo crea La Biblia dice Que el único que no miente Es Jesucristo La Biblia dice Que el único que no falla Es Jesucristo ¿Usted cree que porque Se lo contó al pastor Y el pastor le mostró La carita bonita El pastor lo va a guardar? Déjeme decirle Que muchas veces Lo primero que hace el pastor Es ir y contárselo A su esposa Imagínate lo que pasó ¡Wow! Fui donde fulanita Y mira lo que me contó Y esta mujer Ahora se lo cuenta A la amiga Se lo cuenta a la vecina Pero te lo cuento Y no se lo digas a nadie Y con ese te lo cuento Y no se lo digas a nadie Se entera todo el pueblo Se entera todo el país Se entera todo el mundo Con el cuentico de te lo digo Pero no se lo digas a nadie Nehemiah sabía Que tenía que ser cuidadoso A la hora De presentar todo Y no exponerse públicamente La discreción La discreción Y la prudencia Fueron claves Para el éxito En la misión Que hizo Nehemiah Así que Déjame hacerte una Una reflexión Bastante interesante En este momento Hay que ser sabios Sabios y prudentes Para guardar ciertos asuntos En privado Mira lo que dice La Biblia En Proverbios 29.11 Dice El necio Da rienda suelta A su ira Pero el sabio Al fin La sosiega El necio Se desborda en hablar No puede controlar Su pensamiento Actúa llevado Por la ira Llevado por los sentimientos Llevado por las emociones Pero el sabio Sabe controlarse El sabio Sabe dejar que la sangre Llegue a la temperatura Correcta El sabio Sabe que no puede permitir Que las emociones Le hagan tomar malas decisiones Y sabe calmarse El sabio No promete Cuando está contento El sabio No toma decisiones Enojado El sabio No se compromete Simplemente porque Está en un momento De felicidad Sabe hermanos Hay que aprender A proteger nuestra imagen Y a proteger Nuestro testimonio Al compartir demasiado Sobre nuestros errores Al compartir demasiado Sobre nuestros problemas Eso puede dañar Tu imagen Eso puede dañar El testimonio cristiano Que tú tienes Por eso es importante Buscar la guía de Dios Y confiar en personas Sabias y piadosas Para poder obtener Ese apoyo No se trata De contarlo todo Por lo menos No a los seres humanos Por lo menos No a los seres humanos Dice Proverbios 11 13 El que anda en chismes Descubre el secreto Más el de espíritu fiel Lo guarda todo reservado Estas no son palabras mías Es palabra de Dios Proverbios 11 13 El que anda en chismes Descubre el secreto Más el de espíritu fiel Lo guarda todo reservado Hay gente que tiene PhD Hay gente que tiene Doctorado Hay gente que tiene ¿Cuál es el más alto Grado académico? Lo tienen en chisme Tienen una habilidad Para averiguar chismes Son unos detectives Impresionantes A la hora de averiguar Un chisme Saben imaginarse Saben cómo poner las piezas Como también te digo algo Uno sabe a quién contarle Para que cuente Uno sabe a quién Decirle las cosas Para que vaya Y las riegue a todo el mundo Uno sabe cuál es La chismosa de la iglesia Aquí en Colombia Hay un canal nacional Que se llama Canal Caracol Y hay otro que se llama RCN Son los canales Que andan divulgando Las noticias Casi siempre son males Cierto Y hay hermanitas Y hermanitos Que son canal RCN Y son canal Caracol En las iglesias No pueden ver nada Porque crean la noticia Se ponen de reporteros Y se encargan de editarla Y la llevan al mundo entero Uno sabe a quién contarle Para que cuente Así que también sabes A quién no contarle Para evitarte problemas Así que resérvate Esas personas Aléjate de esas personas Y no dejes Que lleguen a contagiar tu vida Dice Proverbios capítulo 12 Versículo 33 El hombre cuerdo Encubre su saber Escucha El inteligente El sabio El cuerdo La mujer sabia La mujer prudente La mujer piadosa Encubre su saber Mas el corazón De los necios Publica la necedad No todo Tiene que ser publicado Mi hermano No todo Pues yo lo digo Hermanos A veces Nos hemos vuelto Tan presos De las redes sociales Que compartimos Todo en nuestras redes sociales Que voy a comer Que me puse Que compré Que no compré Donde estoy Para donde voy Y uno puede decirle a la gente Veo que te cambiaste de cuadra Porque cada cinco minutos Cada acción La están compartiendo En las redes sociales Está bien Que uno tiene que darse Lo natural A las personas Pero resérvatelo Resérvatelo Mi hermano Nuestra vida es para Predicar del evangelio No para hacer sentir a otros Incómodo Con lo que compramos Comimos Y no estamos hablando De que nos llenamos De envidia De aquel Que va al gimnasio Y muestra Lo que está haciendo Porque te digo algo El 90% De la gente Que va a un gimnasio O de la gente Que sube las fotos Al gimnasio No las sube Porque quiere mostrar Su avance en la salud Lo muestra Porque quiere sentirse bien Y quiere sentirse superior A algunas personas Lo digo con mucho respeto No son todos Pero una gran mayoría De personas He hablado con personas Que dicen Es que hoy Estamos presos De las redes sociales Estamos presos De mostrarnos mejores Ante los demás Por eso quiero mostrar Que estoy en una elíptica Por eso quiero mostrar Que estoy levantando pesas Por eso quiero mostrar Que tomo agua Por eso quiero mostrar Que hago esto Pero no lo haces Porque quieres ayudar Quieres sentirse bien Con usted mismo Quiere cerrar Algunas válvulas Quieres abrir Algunas ventanas Para sentirte bien Porque está vacío Aquello de lo que Tanto mostramos Es aquello De lo que más carecemos Lamentablemente Por eso es importante Buscar el consejo De los sabios Hermanos No debemos enfrentar Nuestros problemas solos Pero tampoco Debemos compartirlos Con todo el mundo La Biblia nos exhorta A buscar consejo De personas sabias Y personas piadosas Te lo dice la Biblia Proverbios capítulo 15 Versículo 22 Dice así Los pensamientos Son frustrados Donde no hay consejo Más en la multitud De consejeros Se afirman En otras palabras Dice la Biblia Cuando hay personas sabias Varias personas sabias La El consejo O ¿Cómo le podemos llamar? La idea Florece mucho mejor Dice Proverbios 19 20 Que curiosamente Proverbios significa Consejos Escucha el consejo Y recibe la corrección Para que sea sabio En tu vejez Decía mi padre El que escucha consejos Llega viejo Eso no está en la Biblia Pero aquí la Biblia Me está haciendo referencia A eso Escucha el consejo Y recibe la corrección El que escucha consejo Dice ahí Para que seas sabio En tu vejez Para que llegues A tu vejez Hay que evitar Mi hermano querido Hay que evitar A toda costa La murmuración Y el chisme Hay que tratar De dar menos idea Para murmuración Y chisme Hay que tratar De dar menos De que hablar Hay que tratar De obligarnos Nosotros mismos A que la gente No diga de nosotros No te estoy hablando De vivir vidas De apariencia Te estoy hablando De abstenerse De ciertas cosas Abstenerse De decir ciertas cosas Abstenerse De publicar Abstenerse De mostrar Abstenerse De decir Porque eso también Se puede convertir En mal testimonio Se puede convertir En algo que no ayuda Saben Compartir nuestros problemas Indiscriminadamente Puede llevar A la murmuración Y al chisme Lo cual es destructivo Para nuestra relación Nuestras relaciones Humanas Pero también Destructivo Para la vida Cristiana Mis amados Mira lo que dice La Biblia En el libro De Santiago Tengo esto repleto De citas bíblicas Que son interesantes Hablando de la murmuración Y del chisme Dice Santiago Capítulo 4 Versículo 11 Ojo Atento Mira como dice La Biblia Hermanos Hermanos No murmuréis Los unos De los otros El que murmura Del hermano Y juzga A su hermano Murmura De la ley Y juzga La ley Pero si tú Juzgas la ley No eres Hacedor de la ley Sino juez Wow Tremenda declaración Tremendísima declaración Y por eso Este texto De Santiago Me hace una trazabilidad Derechito Allá Al antiguo testamento Al libro de proverbios Y me lleva a proverbios 16-28 Y dice así El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta a los mejores amigos Entonces Que es lo importante aquí Lo que te quiero decir Para que guardes Ciertos asuntos De tu vida Contigo No los cuentes Llévatelos contigo Oye tengo que contar Mi problema Porque tengo que contarlo Porque siento que No es tu problema Y es con Dios Si es un pecado Que tienes Háblalo con Dios Si es una situación Háblalo con Dios A menos Que estés hablando Con un profesional A menos que estés hablando Con una persona Que puede darte una ayuda A menos que estés hablando Con alguien Que pueda decirte Así como la historia De Teresita Que me cuenta a mí Y me dice Mira tengo una mancha En la camisa De la cual yo no me había fijado Así mismo puede pasar En tu vida No tienes que contarlo Para que la gente No se fije curiosamente En eso Y la gente pueda verte Como un excelente testimonio ¿Qué tenemos que hacer? Pues orar Y aprender a depender De Dios Eso te va a ayudar A que refrenes tu lengua Eso te va a ayudar A que calmes un poquito Las ganas de hablar Y de contar Y de decir Porque crees que vas a sentir Ayuda O que te van a dar la mano Si tú cuenta lo que está pasando Muchas veces Lo único que haces es A ponerte en ridículo Y ponerte en En hazme reír de los demás Dice Salmo 55 522 Irá esto Para que tú digas Hermano Porque necesito hablar Yo necesito contar Es que necesito desahogarme Que es una expresión Muy común En esta nueva era En esta nueva temporada Que estamos viviendo Es como un de necesito Desahogarme Desahogarme Para sacarle el mugre Eran pantalones del campo Y estaban llenos de mugre Ahí le dábamos Y le dábamos Y le dábamos Ahí se desahogaba la gente Pero ahora la gente Quiere desahogarse En redes sociales La gente quiere desahogarse Con el vecino La gente se desahoga Con el que lleva al lado En el bus La gente se desahoga Con el que se encontró En el supermercado La gente se desahoga Con el que le está vendiendo algo En una tienda No sé La gente se quiere desahogar Quiere contar No Si usted quiere desahogarse Mire lo que dice La Biblia en Salmo 55 22 Echa sobre Jehová Tu carga Está escuchándolo Echa sobre Jehová Tu carga Y él te sostendrá No dejará para siempre Caído al justo Si usted cayó Mi hermano Si usted es un hombre de Dios Una mujer de Dios Si usted ha caído Quédese callado Hable con Dios Hable con el profesional Hable con la persona Que puede darle la ayuda Aquí Si usted tiene confianza en eso Pero si no Silencio Hable con Dios Y cuéntele a Dios Echa sobre Jehová Tu carga Y él es el que te va a sostener No te sostiene El sacerdote No te sostiene El pastor No te sostiene El evangelista No te sostiene El psicólogo No te sostiene El psiquiatra No te sostiene Profesionalmente Te dan una salida Te dan una ayuda Pero no te van a sostener La mayoría de psicólogos Y lo hablo con todo respeto Y cariño Porque a mí me gusta La psicología Basan la respuesta A sus preguntas A sus pacientes Con experiencias De otras personas Pero Dios Dios no tiene que mirar Experiencias de nadie Porque para Dios Tú eres un caso único Vamos a A una aplicación actual Para que vamos Terminando nuestro mensaje Hay que confiar Primeramente en Dios Antes de quererse Desesperar Por contarle a los demás Dice Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 y 7 Por nada estéis afanosos Si no se han conocido Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y también se le suma Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Cuando el Señor Nos dice ahí Echando toda vuestra Ansiedad sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros Proverbios 3 5 y 6 Te manda decir Fíate en Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos Tus caminos Y Él enderezará Tus veredas Dice el Salmo 32 Versículo 8 Te haré entender Y te enseñaré El camino Por donde debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Que texto más poderoso Te haré entender Y te enseñaré El camino Por el que debes Andar Sobre ti Fijaré mis ojos A usted No es otra persona Que tiene que decirle Por donde tiene que andar Hay consejos Hay sugerencias Pero es Dios Quien te va a decir Cómo actuar De acuerdo a la Biblia Busque el consejo De la Biblia De hecho Para que terminemos El mensaje De esta hora Quiero que vamos A la vida Del Supremo Maestro La vida Del Supremo Maestro Quiero que me acompañes Ahí En la palabra de Dios Al libro de Juan Capítulo 7 Juan El capítulo número 7 Tiene una declaración Poderosa Vamos a leerla Déjame te leo Esta historia De Juan capítulo 7 Versículos Uno en adelante Juan Capítulo 7 Versículos Uno en adelante Es la historia De Jesús Cuando sus hermanos Cuando la gente Quiere intervenir Dice el título Incredulidad De los hermanos De Jesús Atentos Mira esto Tan lindo De la vida De Jesús Hasta el mismo Jesús Entendía este concepto De no andar Divulgando todo Ni andar contando todo Sino esperando El momento adecuado Después de esto Estoy leyendo Juan Capítulo 7 Versículo 1 En adelante Después de esto Andaba Jesús En Galilea Pues no quería Andar en Judea Porque los judíos Intentaban matarlo Si te das cuenta Dime si no es lindo Jesús Si nos da el ejemplo Jesús era Dios Filipenses 2 Dice que él era Dios Pero él dijo No voy a ir a Judea Porque Los judíos Me quieren matar Voy a evitar Los problemas Pero no Viene usted Que se cree Más que Dios Y ve la balacera Y dice yo me meto A la balacera Porque es que yo soy Hijo de Dios Te van a pegar un balazo Y después cuando Usted es ahí En la cama postrado Vas a pedir oración Y Dios te va a decir Yo te dije Que fueras prudente Viene usted Y le cuenta su vida A todo el mundo Su vida matrimonial La relación con sus hijos Su vida sexual Todo se lo cuentas A todo el mundo Y después cuando Estás en boca De todo el mundo Vas a decir Señor ayúdame Me están difamando De mí Señor mira Mis enemigos Más son los que están Conmigo que los que están Contra mí Declado el salmo 34 Señor el salmo 91 El que habita La abrigo Dios no te mandó A que le contaras Tu vida A todo el mundo Dios quería Que tuvieras una relación Con él En tu intimidad Oye señor Pero es que me están Haciendo y me están Diciendo Yo no sé señor Le está dando Tus peores batallas A tus mejores guerreros Pero tú crees Que yo soy Rambo señor Porque Dios No te está poniendo En ninguna batalla Tú te metiste solito Por andar abriendo La boca Donde no debías Con quien no debías Y a la hora Que no debías La Biblia dice Que Jesús dijo No voy a Judea Porque allá los judíos Están locos Y me quieren matar Y aunque él podía Defenderse Podía utilizar Su poder divino Si quería Él no lo iba a hacer Porque faltaría su plan No faltes a tus planes Y quédate callado Estaba cerca La fiesta de los judíos La de los tabernáculos Versículo 3 Y le dijeron Sus hermanos Sal de aquí Y vete a Judea Para que también Tus discípulos Vean las obras Que haces Porque Ninguno Que procura Darse a conocer Hace algo en secreto Si estas cosas Hacen Manifiéstate al mundo Ni aún Sus hermanos Crean en él Entonces Jesús Les dijo Mire lo que Jesús Les dijo Mi tiempo Aún no ha llegado Pero vuestro tiempo Siempre está preparado No puede el mundo Odiarlos a vosotros Pero a mí me odia Porque yo testifico de él Que sus obras Son Malas Subí vosotros a la fiesta Yo no subo todavía A esa fiesta Porque mi tiempo Aún no se ha cumplido ¿Qué le están diciendo Los hermanos a Jesús? Le están diciendo Mira ¿Por qué estás haciendo milagros Por acá lejos de Judea? Necesitamos que vayas a Judea Porque si eres profeta Tienes que mostrarte allá Y Jesús les dice No, 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 no Mi tiempo no ha llegado todavía Suban ustedes Yo no voy a ir por allá A mis hermanos Yo tengo aquí Unos detalles importantes Tengo aquí unos detalles Maravillosos de esta historia Déjame te los relato Para que terminemos Primero Saber cuándo hablar Jesús nos dio El ejemplo perfecto De saber cuándo hablar Y también cuándo guardar silencio Él no reveló todo de una vez Sino que esperó el tiempo adecuado Para cada revelación Hermano Está bien que de eso Que te está pasando Vas a tener que hablar En algún momento Pero no es ahora el momento Espera el momento de Dios Espera el momento Cuando los vientos Cambien a tu favor Y ahí hablas Pero por ahora Aprende a guardar silencio Aprende a ser prudente No creas que eres Más consagrado No creas que eres Mejor persona Si andas dando Explicaciones De todo lo que sucede En tu vida Crees que tienes Que le debes Explicaciones al mundo No le debes Explicaciones a nadie Ni siquiera El pecado Se explica Ni tampoco Se justifica El pecado El pecado Se confiesa La Biblia dice El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanzará misericordia No dice El que justifica El que explica El pecado No pecado Es pecado Pecaste Y punto Confiesa El pecado Mateo 16 20 dice Que Jesús aprendió A guardar silencio Y hablar Cuando tenía que hablar Dice Entonces mandó A sus discípulos Que a nadie Dijesen Que él era Jesús El Cristo Wow Tremendo No estaba aquí Para ese ministerio Y dijo Silencio Todavía no es el momento De decir que yo soy Jesús el Cristo Yo sé como voy a actuar Dice Juan 16 12 Aún Tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No las podéis sobrellevar Tengo muchas cosas Que decirle al mundo Pero este es el momento De decirlas Tienes muchas cosas Que decirle a tu pastor No es el momento De decirlas Pastor Usted tiene muchas cosas Que decirle a la iglesia Este no es el momento Todavía Sea sabio Hay que Y a veces el problema No es lo que decimos Sino como lo decimos El tonito Yo siempre he dicho El tonito Es el que genera tantos Tantos problemas El tonito Es el que genera Que a la gente Le hierva la sangre Es el tonito El tonito En el que dicen las cosas Hay tonos de superioridad Hay tonitos sarcásticos Hay tonitos burlones Hay tonitos humillantes Hay tonitos de traición Y eso es lo que al otro Le duele Y le fastidia Hay que guardar Nuestras luchas personales Porque incluso Jesús En su humanidad Guardó las luchas personales Las guardó en oración Y en momentos de intimidad Las guardó con sus discípulos Más cercanos ¿Escuchas? Hay que aprender a guardar Momentos de intimidad Marcos 1.35 Dice Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba Sus batallas con Dios Tus batallas con Dios Tus peleas con Dios Órale a Dios Llórale a Dios Reclámale a Dios Pelea con Dios No creas que el mundo entero Se va a doblegar ante ti Si cuentas tus problemas Si cuentas tus debilidades Y si cuentas tus errores No Quédese callado Y vaya con Dios Marcos 26 36 al 38 Dice Entonces llegó Jesús con ellos Al lugar que se llama Getsemaní Y le dijo a sus discípulos Sentaos aquí Entre tanto que yo voy Y oro Quédense aquí Ustedes Yo me voy para allá Porque yo tengo una situación mía Es mi situación Pero me voy a llevar a unos Que si hacen parte de mi grupo íntimo A unos pocos Hice que se llevó allí A Pedro Y a los hijos de Zebedeo Y comenzó a entristecerse Y angustiarse en gran manera Entonces les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo El grupo de personas A la que tú les dices Quedaos aquí Y velad conmigo Ayúdenme Tiene que ser un grupo Muy selecto Muy especial No cualquiera va contigo Al Getsemaní Para orar contigo No cualquiera va contigo Al Getsemaní Para entristecerse contigo No cualquiera es digno De ir contigo Al Getsemaní No cualquiera es digno De ir contigo A tu lugar de dolor A tu lugar de tristeza No cualquiera Cuantos problemas familiares Hay Porque exteriorizaste Porque exteriorizaste Porque sacaste a personas Indiscretas Lo que tú tenías Tenga cuidado Tenga cuidado Mi hermano Amado Dios Aquí estamos siempre agradecidos Con tu favor Y tu misericordia Señor gracias Por este momento especial Que nos regalaste Para abrir tu palabra Y extraer tan lindas Conclusiones Que si tenemos algo Con quien hablar Lo hablemos contigo Que nuestros problemas Nuestras dificultades Las hablemos contigo Que si necesitamos Desahogarnos Nos desahoguemos contigo No podemos exteriorizar Nuestra vida privada Nuestros planes Lo nuestro Al mundo Porque al mundo No le interesa Lo único que le interesa Es utilizar eso Para hablar bien O para hablar mal La gente siempre Tendrá algo que decir O bueno O malo Por lo tanto No podemos vivir De las opiniones Porque las opiniones Limitan Las opiniones Frustran Las opiniones Quitan la motivación Incluso pueden fracturar La disciplina Todo esto te lo pido En el nombre de Jesús Amén Y amén Pues mis amados Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarme Aquí a solas Con Jesús Gracias por estar Con nosotros Les recuerdo Les recuerdo La próxima semana Ya hoy terminamos Nuestros videos De esta semana Pero nos vemos La próxima semana El lunes Tendremos otro video El martes Y el jueves Tendremos en vivo Lunes, miércoles Y viernes Video Y los martes Y los jueves Tendremos en vivo Hagan parte De nuestro grupo De Whatsapp Suscríbase a este canal Es importante Que te suscribas Es importante Que lo hagas Porque así me apoyas Así me motivas Necesitamos de todo corazón Que el ministerio De a solas Con Jesús Llegue demasiado lejos Al paso Que Dios Quiera que llegue Pero tú puedes Trabajar hoy Para que eso Se haga una realidad Entonces Comparte el contenido Coméntalo Dale like A este video Un me gusta Mira un me gusta En este momento Únete a nuestro grupo De Whatsapp Y este Ora por nosotros Oramos por ti Nos vemos En la próxima Hay mucho más Que hacer aquí Para gloria Del nombre De nuestro Señor Jesucristo Así que Pues ahí nos vemos Dios me le bendiga Chao Chaito Chao En cualquiera De tus batallas La mejor arma Es la oración Los cielos se abren Y la gloria De Dios Desciende a tu lugar Desde el santuario Se ha provisto Una salida A tu dificultad Si puedes creer Para el que cree Todo Le es posible De tus batallas dets Unas Pues ahí la vamos Gracias.